Hola, hoy vamos a escuchar una historia sobre mi buen amigo, Buddy. Buddy y su familia recibieron malas noticias. Su vecino, el señor M, murió. Su papá dijo que se enfermó y que su cuerpo dejó de funcionar. Buddy recuerda cómo el señor M se sentaba afuera para jugar. Le enseñó a Buddy a aprender un juego de cartas. Ahora no podrán volver a verlo, y Buddy se siente triste y asustado. ¿Moriremos si nos enfermamos? El papá de Buddy le dice que en este momento todos en su familia están sanos, y la mayoría de la gente mejora cuando se enferma. No pude despedirme. Su papá le dice que es difícil no poder despedirnos de las personas que nos importan. Tal vez podemos hacer algo para mostrar lo especial que era el señor M. ¿Quieres dejar algo al frente de la casa del señor M para compartir un momento feliz que tuviste con él? Recordar un momento feliz con él ayuda a Buddy sentirse mejor, pero todavía está triste. Su papá le dice que está bien sentir muchos sentimientos. A veces los sentimientos se sentirán grandes y otras veces pequeños, pero él está aquí para hablar cuando Buddy quiera. Visita sesamo.com diagonal cuidándonos. Gracias. 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 Gracias.